Confitería Navarro lleva 66 años endulzando las vidas de los palaciegos con sus tartas, dulces y bollería, destacando sobremanera sus cuñas de siempre y las palmeras. Pero en Navidad sus vitrinas se llenan de turrones, polvorones, yemas, pasteles de gloria y roscones de reyes que endulzan el paladar sólo con mirarlos. La campaña de este dulce típico de estas fiestas arrancó el día de Nochebuena, pero su producción se incrementa sobre todo desde el día 31 de diciembre. Confitería Navarro producirá este año más de mil roscones de diferentes sabores, desde chocolate a la nata, pasando por trufa, turrón, crema pastelera, crema de chocolate y avellanas, cabello de ángel o de merengue. En Confitería Pepita Vázquez, que cuenta con más de un centenar de pasteles, ha sido prácticamente sustituido en estos días por el clásico roscón de reyes. Aunque la producción fuerte arrancó el día 2 de enero, este año se han adelantado los encargos desde el día de Nochebuena. Desde 1978, que inició su andadura, Confitería Pepita Vázquez se ha convertido en todo un referente de la repostería palaciega. No en vano, en este 2021 se va a producir unos 2.000 roscones para clientes, tanto de los palacios como fuera de ella. Y aunque su especialidad es la nata con trufa, también a petición del cliente y por encargo, se pueden hacer roscones de diferentes versiones y rellenos. Las vitrinas de Confitería Distinguido también lucen espectaculares estos días de Navidad, con el clásico roscón de reyes y que este año producirá unos 600. Aquí también puedes elegirlo del sabor que prefieras y de diferentes tamaños, nata, trufa, crema pastelera, merengue, yema tostada, nutella, kinder y cabello de ángel. Y si lo prefieres, puedes elegir el roscón mitad de un sabor y mitad de otro. Sin duda, este obrador con más de medio siglo de historia es otro de los motivos, por lo que los palacios Sevilla Franca es un destino gastronómico de primerísimo nivel. ¡Gracias!